Hasta arriba, hasta arriba Riqui Más o menos, más o menos No es exactamente así, pero un poco así Bendito Dios, ya estamos Estamos a punto de terminar ya de montar todo El día de mañana terminamos los dos actos Y empezamos a correr todos los días Entonces, no sé exactamente a partir de cuándo vamos a empezar ya a trabajar en el escenario Con todo el despliegue tecnológico que nos urge Porque siempre hay cambios, ¿no? Por la distancia del salón de ensayos que nunca va a ser igual que abajo Y luego por todo lo que tenemos que convivir Pantallas, un montón de cosas Adaptarse Exacto Yo sí he encontrado con tus compañeros a muchos años ahora Que están ensayando, retomando musicalmente Y me he encontrado con ellos, los veo a diario Como de 10 de la mañana a 10 de la noche En los ensayos, pues, ahora que vuelven a hacer esta obra O has descubierto algo nuevo en ellos, tal vez No, 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 estamos muy felices Estamos muy felices, muy emocionados Muy entregados Súper, pues, agradecidos por la respuesta que ha habido de la gente Agradecidos con Alejandro Gou y con Eric Por decidir invertir lo que están invirtiendo En un espectáculo que la gente va a disfrutar enormemente Sí, sí, las esperamos, las esperamos Las esperamos a todas ¿Y la gira? También No hay fechas todavía confirmadas Pero sí sabemos que están organizando Alejandro Gou y Eric Están ya viendo la posibilidad de hacer gira De no aceptar ellas porque sabemos que en algún momento ellas han dicho Sí, no, Angélica Vale podría entrar Ya que toda la vida ha querido ser Timbiriche ¿Tú te gustaría? ¿Por qué en algún momento se hicieran la gira de Timbiriche? ¿A la Vale? ¿Tú crees que sería? La Vale está dentro del elenco Y probablemente haga Sandy en algún momento Ahorita María León está haciendo una Sandy espectacular Y no sé, es una decisión de Eric y de Alejandro De si en algún momento hay que cubrir a María Podría hacerlo perfectamente en la Vale Y más allá de esto, la gira de Timbiriche Si es que se retoma en la Vale Entrada en lugar de alguna de ellas No sé por qué se está ocurriendo esa idea No, no, no O sea, hay 14 Timbiriches No, pero es que ella quiere ¡Aa, a la Vale! Ajá Pero no creo que sea plan Ay, ella toda la vida ha tenido ese sueño ¿Por qué no sería plan? Ajá Pues porque no fue parte del grupo ¿Pero hacerle realidad el sueño? Estamos haciendo el sueño realidad Estamos trabajando juntos Y Angélica puede hacer lo que quiera Más allá de estar en Timbiriche La situación de hacer una gira de reencuentro de Timbiriche Bueno, pues tiene que ver con que estén los de Timbiriche Creo yo Pero sí estaría padre ver a los que sí formaron el tambá A mí me encantaría Siempre se los he dicho En algún momento Habría que hacer a un lado Todo lo que tengan que hacer a un lado Para que todos los que han sido parte de Timbiriche Estén dentro de la gira Ese ha sido algo que yo he pedido Y espero en algún momento suceda Me encantaría Incluso Talía Que por ejemplo has dicho Que no te llevas con ella No, yo nunca he dicho eso Al contrario Todo lo contrario Me llevo excelentemente bien con ella Y muy probablemente Talía Estén en la gira de Vaselina Cuando estemos en Estados Unidos ¿Y con Paulina, Mariana? También, también Ojalá La verdad es que depende de ellos No es que no tengan la invitación No es que no se les haya convocado En esta producción específicamente La convocatoria directo viene De Alejandro Gou y de Eric Rubin Y la tienen Tienen la invitación Sí, la tienen María, me hay que Perdón ¿Cómo ha estado el periodo de Sasha? ¿Y cuál te dio este momento? ¿Cómo está? Está muy bien Fuera de México Pues Lidiando con todo Hay días buenos Y hay días malos Pero afortunadamente Todo va bien Todo va favorable La juez Pues Dijo Lo que tiene que suceder Que creo que es Increíblemente buena noticia Para ella Pero también Para todo lo que ella lo hizo Ella decidió Hacer todo esto Justo Para visibilizar Esta situación Y ayudar a más personas Mujeres y hombres Y creo que la decisión De esta juez Está abriendo Esa posibilidad De que más personas Puedan Hacer sus denuncias En el tiempo En el que estén listas Porque ya sabemos Que no es Algo que Cuando tienes Ese tipo de situaciones Puedes hacer pronto Pero que la gente Tenga más posibilidades De saber Que efectivamente Va a haber Apoyo De nuestras autoridades ¿Crees que con esto Se abra la brecha Precisamente Para que las leyes Puedan cambiar? Sí De eso se trata Y ya está su salida Y la postura Del señor Luis de Llano Que hace un poco Estuvo en un evento público Y no No quiso Abordar el tema No la conozco Bueno Él tiene prohibido Hablar de ella Eso es una de las cosas Que la juez Sí Gracias Nos vemos Mariana Mariana Mariana